¡Luciano Mendoza! Bueno, ¿cómo estáis, Valencia? Soy de Bajajón. Me llamo Luciano Mendoza, Luciano Mendoza o Lucy Mendoza, como queráis. No se ponen de acuerdo. Unas veces me anuncian como Luciano y otras me quitan lo que es el... Y me dejan Luciano. Que yo para actuar con una no tengo bastante, siempre lo digo. Soy de Bajajón, como bien he dicho, pero estoy perfecto. ¿Alguien ha estado en Bajajón? ¿Alguna vez? ¿En tren? Eso es una aventura, no terramítica. Ir en tren a Bajajón. ¿Hasta Puerto Llano? Bien, de Puerto Llano para adelante que empieza la provincia, te adelantan hasta las ovejas. Por dentro el tren. Que hay un momento que quitan el revisor y ponen un pastor, ¿eh? Fíjate que es verdad. No, pero estoy perfectamente acostumbrado ya a vosotros. Llevo seis años viviendo aquí en Valencia. Ya almuerzo y todo. En Bajajón no se almuerza. Digo, pero ¿cómo he podido estar yo 38 años sin almorzar? Estoy deseando que llegue a las 10 de la mañana. Digo, ¡me voy a almorzar! Y a la una vuelvo y digo, ¡venga a comer! Y así llevo seis años. Estoy de puta madre. Nada mejor. Hablando, soy un cómico que viene de la hostelería. Además, yo he sido camarero toda la vida. Yo soy el típico camarero graciosillo que un día dejó la barra del bar para subirse a un escenario. Que diréis a alguno, ¡coño! Al contrario, ¿qué más si él? Bueno, cada uno hacemos las cosas en el orden que nos da la gana, ¿eh? No, es verdad que he tenido bar siempre. Dejé la hostelería porque mi madre me decía siempre, ¡hijo mío, la hostelería es muy sacrificada! Tienes que abrir algo más tranquilo, hijo mío. Un tanatorio. Digo, ¡hostia, mamá! Un término medio. ¿Alguien tiene un tanatorio aquí? Bueno, pues es un pedazo de negocio el tanatorio, ¿eh? Un tanatorio funciona siempre. No conoce crisis nunca, ¿eh? Y más ahora, tanatorio crematorio, como se estaba poniendo el ladrillo, lo que funciona es el tanatorio crematorio. Yo he visto nichos de segunda mano en milanuncios.com. Y en Wallapop lo pones y los venden, ¿eh? Los venden de todo. Pones nichos de segunda mano y pone, se vende nichos de segunda mano, cementerio de la Almudena, pasillo 17B, que le falta poner sin problemas con los vecinos. Pa' meterse. En fin, hay cosas... Ahora a mis 45 años me he dado cuenta que hay cosas que no evolucionan, a pesar de esta evolución que hay constantemente, hay cosas que siempre siguen igual. Me explico. Y lo he descubierto ahora, a mis 45 años. ¿Hay algún urólogo aquí que levante el dedo, el de trabajar? ¿Qué ha pasado en esta rama de la medicina? Nos hemos quedado estancados. Quiero decir, sabemos si hay agua en Marte o no y no hemos estado allí nunca. Sabemos lo que comían los dinosaurios y no los hemos visto nunca. Podemos hacer fotocopias en 3D. Elegir el color de los ojos de nuestros hijos genéticamente, pero a mi próstata hay que darle con el dedito. ¿Qué ha pasado aquí? Yo la primera vez que escuché hablar de un urólogo fue cuando era un jovencito que venía mi padre de su primera visita. Mi padre, mi padre que era un señor de los antiguos. Un señor con bigote que se sentaba en el sofá y contribuía a nuestra educación con frases como te pego una hostia tarranco a la cabeza. Que se está perdiendo esto ya, ¿eh? Pues mi padre, de su primera visita al urólogo, venía así a casa. Lo único que decía es, ¡Raspa! ¡El guante raspa! Yo digo, mamá, ¿qué le ha pasado a papá? Cuando me explicó lo que era el urólogo, yo me descojonaba y dice, mi padre, ya te tocará a ti, ya. Digo, hombre, pero cuando esto me toque a mí, ¿eh? Esto habrá evolucionado tela, ¿no? Habrán inventado un microchip o una pantalla que te vea por dentro o algo, pues lo único que ha evolucionado es el guante que ya no raspa. ¡Raspa! Con la mala suerte que voy al urólogo y me dice, buenas tardes, porque un urólogo habla así, buenas tardes. Hombre, yo voy al urólogo y me dice, buenas tardes, y me voy. No por nada, pero me voy, ¿eh? Me dice, buenas tardes, soy el doctor González. Hoy la atenderá el doctor Gutiérrez en prácticas. Digo, ¿en prácticas? Pero se hacen prácticas de esto también. Mira, si vieras el de las prácticas, unos deos... como flamenquines. Como era nuevo, no había desgaste, ¿sabes? Se pone el tío el guante, digo, sí, hombre, engórdalo, ponle más capa, ponle más capa. Como chicos flamenquines. Dice, ponga las manos en la pared y flexiones las rodillas. Digo, sí, hombre, sí. Dice, mirando a la pared. Digo, joder, mecha. Viene el tío con el flamenquín, yo allí aguantando mecha, pero mecha, ¿eh? Que hubo un momento que le pregunté y todo, ¿ya? Y dice, voy por el nudillo. Digo, joder. El anillo pasó fatal. Ya cuando llegó, donde tuviese que llegar, empezó así con el flamenquín. Digo, que suene el timbre porque como ya me verás tú donde pego, ¿sabes? Sí. Aplaudí esto, sí. Aplausos. 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 Aplausos.